Tu sueño me crea en mi oído Déjame escuchar tus manos Y regalarte de todas las elecciones Arreglaré mi cuenta con historias que me hagas sentir bien Miraré a tus ojos como si fueran los últimos de esta paz Arreglaré mi cuenta con historias que me hagas sentir bien Mientras vuelve a pasar, pareces que en que nuevas flores nacerás En que cada estrella fue ser una flor Y así regalarte de todas las elecciones Oye, y así regalarte de todas las elecciones Y así regalarte de todas las elecciones Mientras vuelve a pasar, pareces que al amor nos cargas ¡Suscríbete al canal!